¿El dinero? ¿Ese compañero constante de nuestras vidas? ¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente? Más allá de los billetes y monedas que usamos a diario, el dinero es un bien aceptado por convención como medio de pago en nuestras transacciones. Pero su historia y su esencia van mucho más allá de lo que podemos tocar. Desde los granos de cacao en sociedades precolombinas hasta las cifras en nuestras cuentas virtuales, el dinero ha evolucionado significativamente. Inicialmente, el trueque marcó el comienzo del intercambio de bienes, pero sus limitaciones dieron paso a la creación de monedas en la antigua China, India y Lidia. Con el tiempo, los billetes y el patrón oro jugaron roles cruciales hasta llegar a nuestro sistema económico actual, donde la confianza en una moneda determina su valor. El dinero no solo facilita el comercio, sino que también actúa como una unidad de cuenta y un depósito de valor. Nos permite medir el valor de bienes y servicios, establecer una escala de precios y conservar valor para uso futuro. Es un elemento esencial para el ahorro, la inversión y el préstamo. Existen varios tipos de dinero, cada uno con sus propias características. El dinero mercancía tiene valor en sí mismo, mientras que el dinero representativo está respaldado por activos reales. El dinero fiat y el fiduciario se basan en la confianza y el decreto estatal, y el dinero electrónico o e-money existe en forma digital, marcando la nueva era de las transacciones financieras. En resumen, el dinero es mucho más que papel y metal. Es un pilar de nuestra sociedad, un reflejo de la confianza y la convención y una herramienta que ha transformado la forma en que interactuamos y prosperamos como comunidades. Si te ha gustado el video, no olvides seguirnos y dejar tu like. Nos vemos en el próximo video.